Yo lo iba a hacer para criar a mi nieto al lado de mi hija. Mayon me pide perdón, pero no es un perdón verdadero. No es un perdón donde tú tienes la cara para mirármela y decirme que estás arrepentido, porque tú no estás arrepentido. Y el día que tú estés arrepentido, tú me vas a llamar y me vas a decir lo que falta que tuvieron en esa habitación. Estas fueron las últimas palabras de Adalgisa Polanco en medio del juicio de fondo llevado a cabo contra los imputados en el caso Emely Peguero. No te costará año para decirlo, porque tu conciencia no te va a dejar vivir. Te quise como a un hijo, pero no porque tenía poder y dinero. Era porque vivía vacío y carecido de amor. Porque tú no tenías amor de madre como tenías que tenerlo. Porque tu madre vivía en tu negocio y tu política. No la critico por eso. Es tu vida, no me meto. En medio del llanto y una sala de audiencia conmovida ante el visible dolor de la señora Adalgisa, que en reiteradas ocasiones pedía a los imputados mirarle la cara. Mírame a la cara, porque merezco que tú y Emely me miren a la cara, por primera vez, después del 23 de agosto que me la arrancaron a vida mía. Y todavía ustedes no han podido mirarme a la cara. Es verdad. Yo dije que ustedes eran personas honorables, porque no podía subirme a ese letrado y decir mentiras. Pero hoy no puedo decir lo mismo, porque todavía Milo Martínez y Marlin Martínez no han podido mirarme a la cara y decirme qué pasó. Y si, Marlin, míreme, Marlin, si usted el día que me arrancaron la vida a mi hija, ya ha ido a mi casa y me dice, Ada, pasó una desgracia, me entrega a mi hija, usted no tuviera sentada en mi vestido. Me le tiraron la dignidad por el suelo, no me la dejaron llorar ni abrazarla. Y yo por eso clamo justicia. Y que la muerte de mi hija no quede impugnada. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.